Ella nació para cantar, pero resulta que tuvo que vender tamales para costearse el casting, viajar, participar y finalmente quedar en la voz argentina. Así es, hablamos de Jimena Díaz, es una joven de 28 años, oriunda de Ranchillos, que empezó en este mundo de la música a los 13 años, cantando en la parroquia del pueblo. Y decidió seguir en este camino de la música, su vida es la música. Entonces surgió esta oportunidad de participar en este reality. ¿No fue sola? No fue sola, porque tuvo la ayuda de su mamá. En este caso comenzaron a decir, bueno, tiene que ir, tiene que participar en este programa y cómo juntamos los fondos para poder viajar. Entonces cocinaron tamales. Todo un pueblo se ha revolucionado, todo un pueblo ha colaborado y pudieron participar del casting que fue en la provincia de Salta. ¿Dónde quedó? ¿En qué equipo finalmente? ¿Quién eligió? Ahora, la siguiente etapa era presentarse en el escenario mayor, adelante de este jurado que está de espaldas. Y justamente ha cantado esta canción, No te amaran jamás, de Amanda Miguel. Y ha cautivado a Axel y a Soledad Pastoruti. Al último, se podría decir, que tiene estuesa, él también se dio vuelta. Entonces ella, ante los nervios y no saber qué hacer, eligió con la que se sentía más cómoda, la Sole, esta cantante del folclore argentino. Y cuando fue a ser recibida por su mamá, ¿y hubo algo, no? Hubo algo porque bajó del escenario, fue a los brazos de su madre y en lo bajo le dijo, tu hermano está acá. En las redes sociales se puede ver que su hermano pertenecía a la policía de Tucumán y ha fallecido hace pocos días. Entonces creo que esa luz del más allá la ha acompañado para interpretar esta canción que, sin duda, no tan solo ha cautivado a un jurado, sino a todo Tucumán. El asunto es que, Emi, ella cerró los ojos y solamente cantó.